Bueno, me llamo Carlota Ruiz de Dulanto, estoy casada, tengo tres hijas y trabajo en una multinacional de la informática y formo parte del camino neocatecumenal, digamos esas son las, estudié Derecho, nací en la década de los 60 y bueno, esos son mis pinceladas. Y comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva angelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las dioses, quiero que se salga afuera. Bueno, yo era una niña feliz que vivía en una familia maravillosa. Somos tres hermanos, yo soy la mayor. La infancia, pasamos unos años en Francia de pequeños porque destinaron ahí a mi padre y luego pues en la parte de la primaria, luego la secundaria la estudié en Madrid y luego estudié en la Universidad Autónoma de Derecho y bueno, recuerdo una infancia feliz con una familia pues muy agradable, muy agradable. Yo ahora me doy cuenta que debía tener el corazón muy duro porque es que el Señor me ha tenido que tocar duro varias veces para que yo me, para que yo me diera cuenta de las cosas importantes de la vida, ¿no? Entonces, digamos a los 25 años fue el primer, el primer hito. Yo estaba trabajando en Estados Unidos, en el estado de Michigan, en un campamento del YMCA y hubo un tornado y bueno, cayeron árboles y uno de ellos me cayó en la espalda y me partió la columna vertebral, ¿no? Entonces, bueno, con 25 años, en plena flor de la vida, cuando tienes todo por delante, el mundo por delante y te crees que la vida es tuya, que el mundo es tuyo, que tú puedes, ¿no? Que has acabado la carrera y que bailas y que esquías y que montas en bicicleta, ¿no? Y entonces, bueno, ahí la vida me dio un parón, un parón fuerte y me vino muy bien porque ahora veo que que me situó, me situó, no solo me sentó en una silla de ruedas, sino que me vino a explicar muy claramente que la vida mía no era mía, que la vida mía yo no la podía controlar al 100%, ¿no? Que ocurrían cosas y que el destino y el objetivo mío en la vida no era el que yo pensaba, ¿no? Hoy sé que es Dios quien me guía y quien permite acontecimientos, digamos, para que yo, yo y cualquiera de nosotros, ¿no? Levantemos los ojos al cielo, levantemos los ojos al cielo y realmente busquemos qué sentido tiene la vida, ¿no? Entonces, esa fue como la primera interlocución, ¿no? Fue duro, fue muy duro, pero bueno, Javier, mi novio, en aquel momento no me dejó. Eso ayuda muchísimo, claro, porque él estuvo apoyándome a rehabilitarme, a, bueno, a vivir con la discapacidad, a aprender a vivir con una discapacidad, que es una aventura, ¿no? Él realmente me demostró que me quería de verdad porque lo normal en estos casos es que los novios desaparezcan, lógicamente, ¿no? No porque sean malos novios o porque no te quieran, sencillamente que la prueba es muy dura. Tu novia ya no es lo que era, es otra, una persona con muchas más limitaciones, ¿no? Bueno, pues me casé con Javier después de unos años y al año de nacer, al año de casarnos, nació nuestra primera hija, Mencía, que hoy tiene ya veinticuantos años, bueno, no, veinticuantos tiene, veintitrés, veintidós, veintitrés. Y al año y pico nació Mariana, un regalo de Dios, ¿no? Estas niñas muy espabiladas, muy listas, porque veían a su madre en silla de ruedas y, claro, ellas, ellas se anticipaban, ¿no? Desde muy pequeñitas, pues hay cosas que ni las pedían, no me pedían un vaso de agua a mí, que sabían que yo no iba a alcanzar a coger la estantería, por ejemplo, ¿no? Ellas cogían, ponían unas sillas, se subían a la encimera y se organizaban para coger ellas cosas muy espabiladas, muy monas, muy lindas, muy lindas, han sido muy lindas siempre. Y luego Palomita, que es la última, que nació en el año 2000 y, bueno, eso fue una pesadilla, porque nació Gran Prematura, nació el 15 de agosto en San Sebastián y, bueno, pues no daban nada por ella. No era prácticamente, bueno, me dijeron que no era viable, ¿no? Pues adelantó muchísimo porque estaba yo de cuántos, no sé, de menos de seis meses. Y, bueno, de hecho, cuando nació me pasaron a otra habitación y me dijeron, te ponemos con otra madre que también ha perdido a su bebé. Y luego me dieron unas pastillas para cortarme la leche, como diciendo, no vas a tener que amamantar a nadie, ¿no? Fue muy duro, esa noche fue muy dura. Y, bueno, el pediatra nos dijo que las posibilidades de que sobreviviera eran muy pocas y que si sobrevivía tendría graves secuelas. Porque tenía un derrame cerebral que parece ser muy típico de los prematuros, ¿no? Y yo ahí es realmente esa noche toque fondo. Me di cuenta, por un lado, que la niña que se iba a llamar paloma y que iba a haber nacido el veintitantos de noviembre, había nacido el 15 de agosto, el día de la paloma. Entonces, realmente ahí me di cuenta que quizá yo tenía que pedirle a la Virgen un extra y lo hice. Esa noche le pedí a la Virgen una niña sana y una niña viva, aunque el pediatra había dado un pronóstico nefasto. Cuando a la mañana siguiente llegó Javier al hospital, porque se fue a dormir un rato, y le dije, Javier, me he dado cuenta que la niña nació a las doce menos diez de la noche. Era todavía el día 15. Era el día de la Virgen. Le he pedido a la Virgen una niña viva y una niña sana. Javier esa misma noche pensó que no solo había perdido una hija, sino que además su mujer se había vuelto loca, porque era casi imposible. Bueno, pasamos unos días muy duros ahí al lado de la incubadora. De hecho, al día siguiente, cuando fuimos a verle el bebé, un bebé que había nacido dos días antes que Paloma, en las mismas circunstancias, era un chico, y los chicos son más frágiles en estas circunstancias, se acababa de morir. Con lo cual, cada vez que íbamos a la incubadora, a partir de ese momento, era como diciendo, la noticia es, ahora la que se ha muerto es Paloma, ¿no? Muy duro. Me sacaba yo la leche, se la metían por una sonda nasogástrica, iba engordando nada, un gramo al día, una cosa tremenda, y yo ahí sí que me aferré a la Virgen. Me iba al oratorio del hospital en San Sebastián de la Nación, de la residencia, y estaba Nuestra Señora Adanzo, que es la patrona, y yo le he gritado, cuando me quedaba sola en la capilla, le gritaba a la Virgen, le gritaba, realmente le retaba, decía, si eres mi madre, demuéstramelo, pero lo hacía con una voz muy fuerte, es más, cuando había gente no me atrevía a decirlo, se lo decía en alto cuando nos quedábamos solas ella y yo. Y bueno, pues, Paloma, no sé si saldrá hasta por ahí, pero hoy por hoy va a cumplir 18 años, es una mujer maravillosa, ha sido gimnasta, no de élite, pero casi, no tiene ninguna malformación, ninguna malformación, una niña que iba a ir en silla de ruedas. Es que cuando me dijeron lo de la silla de ruedas, dije, Dios mío, yo en silla de ruedas, ella en silla de ruedas, yo nunca había visto un tándem de sillas de ruedas, o sea, no sabía ni si existía la posibilidad de tener una madre y hija en silla de ruedas. No hace falta silla de ruedas ni nada, es una niña lista, ha sacado un 8,2 de media en bachillerato, es simpática, no es que esté sana, es que es más de lo que yo hubiera esperado. Yo me había conformado con una niña normal y realmente la Virgen me ha regalado una paloma, que se llama paloma, que es una fuera de serie. Yo creo que tengo la mente muy crucificada, yo creo que he aprendido a sufrir desde pequeña, por motivos varios de la vida, y yo creo que eso es muy bueno, hay que saber sufrir, porque realmente sufrir es una parte de la ración que nos toca en la vida, y en ese sentido, pues no me enfade demasiado con el Señor. Sí que me quedé como, sin respiración, diciendo, yo, ¿dónde vas? Que yo no entiendo, pero confío en ti, tú me vas a sacar de esta, y así ha sido, ¿no? Soy poco rebelde en todos los sentidos, entonces tampoco he sido muy rebelde con el Señor. Y eso me ha ayudado, pues, pues sí, me ha ayudado yo creo a digerir antes este tipo de palos, porque realmente esto es un palo, es doloroso, pero no me he revuelto demasiado, ¿no? Y con lo de paloma, pues esos días en el hospital eran muy duros, luego las noches estas de cuando volvió a casa era tremendo, porque es que no se podía dormir, porque ella venía con un, ¿cómo se llama? Un controlador de la respiración, ¿no? Y hacía paradas cardiorrespiratorias cada poco, entonces este aparato pitaba, y es que pitaba cuando la niña hacía paradas cardiorrespiratorias, cuando la niña estornudaba, cuando la niña se giraba en la cuna, o sea, pitaba todo el rato. Y yo no podía más, o sea, fueron meses y meses, dos meses quizá, dos, de niña en casa, pues, y agotador. Y hubo una noche que me acuerdo que, no me rebelé contra el Señor, pero un poco le dije ya no, sí, le dije, mira, yo no puedo más. Cogí dos tapones de cera, me los puse en los oídos, y dije, Señor, si se tiene que morir que se muera, yo ya no puedo más. Y desde ese día que yo solté, que realmente se la entregué al Señor, desde ese día la niña empezó a crecer, empezó a respirar como Dios manda, empezó a engordar. Y bueno, gracias a Dios, porque yo me tenía que reincorporar al trabajo, o sea, que fue cuestión de, fue un perfect timing de los que hace Dios, ¿no? Es decir, tú tranquila, que tú te tienes que ir a trabajar, pero esta niña empieza a medrar, ¿no? Y así fue, sí que es verdad que yo creo que la clave, la confianza es clave, ¿no? Hasta que no te crees que realmente Dios te puede ayudar y te quiere y es tu padre, hasta ese momento no sueltas. Entonces, mientras tú no sueltas, pues tu vida sigue estando en tensión, ¿no? Y puede haber crisis, puede haber conflicto, puede haber tristeza, puede haber trauma. Cuando sueltas y ves que Dios no suelta, todo lo contrario, que Dios se hace cargo, ¿no? Como decía Teresita Elisio, ¿no? Decía, el único camino es el del niño pequeño que se duerme en los brazos de su padre, ¿no? Es que es verdad, hasta que no lo sentimos así, es decir, yo soy un bebé en brazos de mi padre, hasta ese momento vivimos aterrorizados, vamos, vivo. Yo vivía como, ¡ah! Esta niña no respira, hay que darle de comer, hay que estar... Todo lo tenía que hacer yo, claro, eso es imposible, ¿no? El día que ya no pude más, pues, ahí realmente el Señor se hizo fuerte y me demostró que él es el dueño de la vida y de todo, ¿no? Sí, bueno, yo fui a un colegio religioso y ahí sembraron, sin yo darme cuenta, sembraron las, pusieron la semilla, ¿no? De querer conocer a Dios. O sea, que yo, aunque me rebotaba a veces con las profesas del cole y tal, esa semilla estaba ahí, ¿no? Entonces, pues luego, pues, los acontecimientos duros me hicieron profundizar, ¿no? Porque a veces, pues, se vive un poco en la superficie, ¿no? Cuando todo va bien, tus cositas, más o menos, controladas. Y luego lo que ha sido definitivo ha sido el camino neocatecomenal. Hace, no sé cuánto hace que entré, pero quizá, pues, no sé, 13 o 14 años, ¿no? Y ahí ya ha sido definitivo, porque efectivamente, con media hora de misa los domingos no es suficiente para crecer en la fe, ¿no? La fe nos la dejan puesta en la primera comunión, ¿no? Con mucha catequesis de primera comunión y mucha formación de confirmación, pero luego ya es como que te dejan suelto en la vida y en el mundo te comen, ¿no? Gracias a Dios, en la parroquia de aquí, cerca de casa, hay camino neocatecomenal y, bueno, un lunes de Pascua, además, por determinadas circunstancias de la vida, llamé al párroco a preguntarle si había camino, que yo necesitaba algo más. Y había, había camino. Yo tengo mi íntima amiga, Pilar Rodojerti, era del camino y me había hablado mucho y a mí me parecía un sitio como muy auténtico, ¿no? Muy de búsqueda y de encontrarse con el Señor. Y entonces hice las catequesis allí y me encantaron y ahí sigo y ahí están mis tres hijas. Y yo creo que es definitivo que los cristianos vivamos la fe en comunidad, ¿no? Hay muchísimos carismas en la iglesia, hay muchísimos rincones en cada iglesia, en cada parroquia. Yo creo que hay que entrar ahí y quererse alimentar, porque la palabra de Dios es riquísima, tenemos la Biblia en casa, los que la tenemos y no la abrimos. Yo es la primera, que la abro gracias a que en el camino hay un día que te diré, es que te toca preparar la palabra y tienes que abrirla. Si no, a lo mejor ni la abriría. Creo que es importantísimo dedicarle un tiempo y un espacio a la fe, a la educación en la fe. Y sobre todo a las madres, es importantísimo que le transmitamos, yo creo, a los hijos esa prioridad. Es decir, está muy bien que aprendas inglés, francés, que saques muy buenas notas, que juegues al rugby, al baloncesto, al fútbol, a tantas cosas que queremos que hagan los niños hoy en día. Pero yo creo que lo primero que le tenemos que decir es, hijo mío, yo quiero que tú conozcas a Jesucristo resucitado, que es lo único que realmente te va a valer en la vida. Trabajes donde trabajes, hagas lo que hagas, te cases con quien te cases, con quien te cases, te cases o no te cases, tengas hijos o no tengas hijos. Seas un barrendero o seas un ingeniero químico que descubre la vacuna del cáncer. Lo único que realmente te va a salvar y te va a ayudar en esta vida va a ser conocer al Señor. Y lo único que te va a salvar y te va a llevar a la vida eterna va a ser conocer al Señor. Con lo cual, o ponemos nosotras bien claras las prioridades o los metemos en la rueda loca de vamos a hacer muchas carreras, muchos máster y se quedan ahí, en la superficie. Y eso está claro que no llena. Pues hay un tercer hito muy importante en nuestra vida, que es que, bueno, nacieron las niñas y vivíamos muy felices los cinco juntos, Javier, las niñas y yo. Javier era un padrazo, un padrazo, era nuestro héroe realmente, las niñas le admiraban, era un super papi, era un hombre cariñoso, bueno, era una maravilla de hombre. Bueno, pues un buen día del mes de marzo del 2006, Javier no volvió a casa. Murió en el despacho, quedó, murió allí. Y, bueno, pues fue, imagínate, durísimo, una niña de 11 años, otra de 9 y otra de 5. Y yo les tuve que decir a estas niñas lo que había pasado, ¿no? Ese, sin duda, ha sido el peor momento de mi vida. O sea, no tanto sufrirlo yo, que es doloroso, sino como hacer, contarse, tener que dar la noticia a las niñas, ¿no? Creo que no, que en ese sentido ya toca a fondo. Creo que ninguna noticia, o sea, ninguna cosa que me vaya a ocurrir en la vida, por muy mala que sea, va a ser tan dolorosa como esta, yo creo, ¿no? Porque es que le adoraban, ¿no? A su padre le adoraban. Bueno, pues esa mañana, la mañana que se lo conté, la reuní en la cocina, les dije lo que había pasado y, bueno, el Señor me ayudó, por supuesto, pero fue durísimo. Y lloraban. Y en un momento dado, Mencía, la mayor que tenía 11 años, se medio serenó. Y parafraseó a Job, con 11 años, dijo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Claro, cuando una pequeñaja de 11 años dice algo así, en un momento así, saca una cita de la Biblia que no sé dónde la habrá oído. Y la aplica, o sea, realmente, el que me estaba diciendo esas palabras, yo creo que fue el Señor, ¿no? Fue el momento peor de mi vida y el Señor se hizo presente en la cocina de mi casa, diciéndome, a través de mi hija, de una pequeñaja, que él iba a estar ahí, que no me iba a faltar de nada, ¿no? O sea, que Javier no había muerto por casualidad, que él lo había permitido para algo, ¿no? Y así ha sido. Así ha sido. Porque, bueno, en casa ha habido paz, paz de Dios. Las niñas no han tenido trauma de ningún tipo, saben que el cielo existe, saben que la resurrección existe, que nos vamos a volver a encontrar. Y, bueno, pues han madurado mucho, claro, porque es una prueba dura, pero la han enfocado muy bien. Yo creo que me han visto a mí también enfocarla bien, con esperanza, y las ha curtido mucho. De hecho, cuando hay tragedias en el cole de este tipo, ¿no?, pues realmente, digamos, con las niñas acuden a mis hijas, ¿no? Como diciendo, tú has pasado por aquí, ayúdanos, ¿no? Y para las otras niñas yo creo que será una esperanza, ver cómo efectivamente son niñas que no se han venido abajo, ¿no? Son niñas que han aceptado la voluntad del Señor y, bueno, pues viven con esperanza. Y después, unos años después, como seis años después, bueno, tres o cuatro años después, conocí a Fernando, que había sido mi jefe en la empresa donde trabajaba, un hombre buenísimo, buenísimo. Bueno, que el Señor me lo puso ahí cuando yo le había dicho al Señor, no pongas ningún otro hombre en mi vida. Yo voy de casa a la oficina, de la oficina a la iglesia, de la iglesia a casa y, vamos, vida social nula no me interesa. Otra vida. Estaba muy bien, yo estaba muy tranquila, yo era una vida feliz. Entraba, salía, gastaba lo que me daba las ganas sin consultar con nadie y tenía una relación muy especial con el Señor en esa época. Y así se lo dije, le dije, no quiero, no pongas otro hombre en mi vida. Bueno, como el Señor hace lo que quiere, como quiere y cuando le da la gana, pues puso otro hombre en mi vida. Entonces, bueno, pues realmente fue muy bonito, ¿no? Porque él había sufrido muchísimo también y, claro, con cuarenta y tantos años, volvernos a enamorar como dos quinceañeros es una experiencia preciosísima. Que yo he vivido y que le agradezco mucho porque fue un regalo de Dios otra vez, ¿no? Y lo hablé con muchos sacerdotes, claro, porque es que no valía cualquier hombre para ser el padrastro de mis hijas, ¿no? Pero bueno, Fernando es el hombre ideal. En ese sentido, el Señor me lo puso muy fácil. A él le dieron la nulidad. Y, bueno, pues vi de Dios, efectivamente, que nos teníamos que casar y nos casamos en el año 2011. Y, bueno, pues vivimos aquí juntos. Gracioso, porque, claro, Fernando es muy respetuoso con las niñas, no ejerce de padre, ¿no? Pero, claro, por detrás sí que me ayuda a educarlas, ¿no? Entonces es como él va de colega con ellas, pero por detrás hace de padre y me dice, Carlota, que se te escapa. Carlota, por ahí no. Carlota, son las diez y media y no ha llegado, ¿no? Entonces me está ayudando un montón. Y, bueno, gracias a Dios, pues después de haber sufrido mucho los dos, somos muy felices. Tenemos una vida juntos de personas maduras, ¿no? Que valoran de la vida las cosas pequeñas, sobre todo, ¿no? Que son las más bonitas y las más importantes. Y que realmente vemos que nuestra relación ha sido un regalo de Dios, ¿no? Que con esas edades y después de... La gente normalmente no se vuelve a casar, ¿no? Yo creo que los testimonios son fundamentales. El Papa Francisco más lo ha dicho, ¿no? Ha dicho salir a las plazas, o sea, contar lo que ha hecho el Señor con vosotros. A mí me parece que es una obligación moral la que tenemos los cristianos, los que hemos conocido al Señor o lo estamos conociendo, o hemos tenido pruebas o milagros en nuestras vidas, de contárselo al mundo. Porque es verdad que parece que lo que vende es el... No sé cómo decirlo. El low cost, ¿no? No la excelencia, no que la gente lucha y se esfuerza y es feliz y tiene esperanza y disfruta de las cosas pequeñas y sonríe y batalla cada día, ¿no? Sino como triunfos rápidos, éxitos, tatuajes. Hay gente, sí, que vive muy superficialmente, ¿no? Entonces yo creo que es maravilloso que esta televisión se haga eco de historias felices, de historias bonitas, de actitudes ante la vida, de esperanza y de eternidad. Y yo creo que hay que invadir las redes con esto porque es que de lo otro, lo otro realmente es que es basura. No ayuda. No ayuda a ver a gente que está, no sé, cada uno en su historia haciendo las tonterías de turno o que les duran cuatro... la popularidad les duran cuatro minutos, ¿no? O sea, yo sí que... yo agradezco mucho a vuestra televisión que haga estas cosas porque me parece que se lo debemos al mundo. Se lo debemos al mundo.